Música Nuestro portafolio de servicios, actualmente tenemos todo reunido en un mismo sitio. Tenemos servicios de masajes de relajación y spa, pueden hacer masajes de relajación la pareja, madre, hijo, padre, hijo, planamigas, hacemos aromaterapia, chocoloterapia, musicoterapia, todo lo que nos va a ofrecer relajación, jacuzzi. Tenemos servicios de tratamientos faciales, limpiezas faciales, rejuvenecimientos, acné, tratamiento para manchas. Lo hacemos con modernas aparatologías y técnicas, ampolletería y mascarillas. También manejamos lo que son tratamientos de moldeo corporal, reducción, aumento de levantamiento de glúteos, moldeo de cintura, abdomen, papada. Hacemos reducciones corporales y faciales. Estos en sí son básicamente los servicios que nosotros realizamos acá en nuestro centro de estética y salud. ¿Qué es lo bueno que tenemos nosotros? Somos un grupo de profesionales. Yo soy enfermera, auxiliar de farmacia, de laboratorio clínico, esteticista y cosmetóloga hace 23 años. Manejamos experiencia, igual que las personas que laboran conmigo, todos somos profesionales en el área. Manejamos lo que es la belleza y la salud de la mano. Actualmente manejamos cuatro empleados, cuatro colaboradores. Todos son profesionales y manejan todas las áreas. Reducción, moldeo, spa, relajación y tratamientos faciales. Nos pueden seguir en las redes sociales en arroba, estética y spa, Yorladi Vanegas y Javier Villota. Nosotros estamos ubicados en la carrera cuarta B, número 29 a 25, Barrio Hipódromo. En nuestras redes van a encontrar todos nuestros servicios, los antes y después los resultados que nosotros hacemos. Porque nosotros ofrecemos los mejores servicios con las marcas más reconocidas. En nuestras manos va a estar no solo su belleza, sino también su salud. Y trabajamos de una manera profesional y ética. Eso es lo que nos ha caracterizado durante 23 años. Nunca hemos tenido un sí o un no con alguien. Siempre hemos dado excelentes resultados. Y eso es lo que nos caracteriza. Por eso la persona, la invitamos a que vengan y a disfrutar de nuestros servicios de una forma segura. Invito a todos los televidentes de TV Diario a que vengan al spa y estética, Yorladi, Hablady y Javier. Pues en realidad acá hacen tratamientos corporales, faciales, moldeo de cuerpo. Y pues es muy chévere, una experiencia muy chévere. Los invito a que vengan todos.